Parece que Carmen Martínez Bordiu está viviendo una segunda juventud, y no es para menos. La socialité lleva poco tiempo saliendo con el australiano Timothy Nkeages, con quien no pierde el tiempo, y por eso ambos se fueron de vacaciones a Irán y también de escapada a Sevilla. Ha hecho falta poco tiempo para que se vuelvan inseparables y sin lugar a dudas, Carmen Martínez Bordiu está muy feliz con su nueva conquista. La diferencia de edad que existe entre ambos, ella tiene 66 años y el 32, está más que claro que no es un obstáculo. Durante 10 días la pareja junto a unos amigos ha estado de viaje en Irán disfrutando de su exotismo y de sus rincones, un país desconocido pero que es precioso y tiene mucho encanto. Los recién estrenados novios han posado para hola, y han hablado sobre su relación con mucha soltura y sin tapujos, queremos viajar a Australia para conocer a la familia de Tim. Están un poco sorprendidos. Porque sus padres son de mi edad, pero encantados porque saben que su hijo es muy especial. También han hecho una pequeña escapada a Sevilla, donde Bordiu tenía que recoger un premio en nombre de su madre, Carmen Franco. Por otro lado, ha hablado sobre esta nueva etapa que está viviendo al lado de un hombre mucho más joven que ella, él me ha ayudado muchísimo en un momento muy delicado de mi vida en el que estaba muy mal, y continúa, lo conocí en la Costa Azul este verano. Estaba trabajando como coach para un amigo. Hicimos yoga, caminamos, hablamos. Y de repente me di cuenta de que algo nos unía.